Miren, desde que nació el pequeño Ulises de 10 años se enfrenta problemas con sus ojos debido a que padece retinoblastoma. Pese a ello, el menor es optimista y busca cumplir sus sueños. Conozca su historia. Ulises es un pequeño de 10 años de edad quien desde el año y medio le fue retirado su primer globo ocular a causa del retinoblastoma ocular. A los 4 años, el segundo, a pesar de ello, puede tocar el piano, formar lego, cantar y jugar fútbol. A pesar del padecimiento que enfrenta en sus primeros años de vida, Jorge Ulises Segovia se siente como cualquier niño, pues a pesar de no poder ver, aprendió braille. Además de que es amante del deporte, le gusta tocar el piano, armar legos, pues dice que quiere hacer muchas cosas de grande. Al año y medio me quitaron mi ojo izquierdo y a los 4 años el derecho. Muchas habilidades, ya nos estaban diciendo, platícanos un poco de todo lo que sabes hacer. Yo quiero entrar a un equipo de fútbol y pues me gusta tocar el piano y quiero cantar. Y pues también armar así como cosas de robótica y todo eso. Saco el primer y segundo lugares en quinto. ¿Qué dicen tus papás? Que le eché ganas. Además, se ha dado la oportunidad de componer canciones. Por su parte, Dalila, quien es madre de Jorge Ulises, señaló que el poder enfrentar la enfermedad del pequeño no fue nada fácil, pues desconocían cómo poder abordar la enfermedad. Pues fue muy duro, muy duro y, pero con ayuda de muchas personas, porque atrás de nosotros vienen muchas personas que nos ayudaron. En una de ellas que yo siempre voy a estar siempre agradecido, es Diana Ábalos, que hasta ahorita sigue apoyándonos, sigue, sigue con nosotros. Bueno, al principio pensamos que iba a ser difícil, no sabíamos cómo íbamos a tratarlo, dónde lo íbamos a llevar, a qué escuela. Pues como, conforme pasó el tiempo, pues se fueron dando las cosas. Conseguimos una escuela de niños ciegos que se llama Ver Contigo, que es a donde ahí va, donde le enseñaron braille, a caminar con el bastón. O sea, ahí es donde prácticamente le han enseñado todo. Destacó que una vez que le fueron retirados ambos ojos, el problema terminó y ahora inició su proceso de vigilancia médica. Hoy en día, Jorge Ulises cursa al quinto grado de primaria y es uno de los más destacados en su salón, pues a pesar de no poder ver, ha desarrollado muchas otras habilidades. Ahora está en espera de poder incorporarse al equipo de fútbol de Murciélagos Laguna. Que le echen ganas a la viña. Siempre el apoyo de los papás es importante. Sí. Con imágenes de Cristian Morúa, informó para Telediario Rolando Guevara. Un verdadero ejemplo de superación, Ulises. Te mandamos un beso y un abrazo enorme y muchas felicidades por todas esas cosas maravillosas que sabes hacer y que no te has quedado sentado. Te has levantado y has salido adelante y bendiciones.